Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carla Minet, soy la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo y vamos a comenzar este foro de hoy. Unas notas breves de introducción antes de conversar con las panelistas. Las muertes de Keisha Rodríguez Ortiz y de Andrea Ruiz Costa el pasado fin de semana han jamaqueado el país no solamente por la forma macabra y brutal en que fueron asesinadas, sino porque quizás no estábamos prestando atención a la cantidad de feminicidios que se venían acumulando y de repente estos dos casos nos pegaron duro. Sin duda también porque la cobertura periodística se desató de maneras poco comunes. El Instituto de Ciencias Forenses reveló hoy que Keisha Rodríguez Ortiz murió por asfixia, por inmersión, que su mandíbula estaba fracturada, que presentaba otro golpe de contundencia en la nariz y que había sido inyectada con una mezcla de heroína y fentanil. Los casos que pesan contra el acusado del crimen, Félix Verdejo, son secuestros resultando en la muerte de Keisha, robo del vehículo, carjacking y asesinato de un niño por nacer. En el caso de Andrea Ruiz Costa, que murió quemada por su expareja, se ha desatado un proceso de fiscalización contra la rama judicial que no la protegió cuando ella estaba en riesgo y pidió ayuda. Hoy me acompañan tres protagonistas de la cobertura de estos casos y del tema de género y de equidad. Nuria Sebasco, de Telemundo, Silvia Verónica Camacho, de Guapa, Cristina del Marquiles, cofundadora y editora del medio Todas Puerto Rico, dedicado a temas de género y quien hace ya dos años viene haciendo trabajo periodístico feminista que alerta, fiscaliza y ofrece soluciones a la plaga de violencia de género. Les agradezco a las tres la respuesta inmediata para participar en esta conversación y vamos directo a escuchar, me gustaría escuchar primero que nada sus comentarios sobre los aciertos y desaciertos de esa cobertura ininterrumpida que vimos este fin de semana y que un poco se ha seguido prolongando en la semana de estos dos casos. Si quiere empezar, Nuria, por ejemplo. Sí, claro que sí, Carla. Saludos a todos. Y Carla, gracias por la invitación. Una semana, un día, ese viernes 30 de abril, bien difícil. Bien difícil para esa familia y para el país completo. Analizaba con una amiga sobre esta cobertura y hablábamos y comentábamos sobre lo difícil que tiene que ser para una madre pensar que con una cobertura de televisión en vivo se le pueda dar continuidad al caso de su hija y que ésta aparezca. Eso tiene que ser bien, bien difícil y quizás uno lo analiza y denota cierta desconfianza de las instituciones gubernamentales. Y pues te quedas pensar en cuál era tu participación allí, ¿no? Y yo entiendo que sin duda uno de los desaciertos fue que no estábamos hablando, en ese momento no se hablaba de la alerta rosa. Y todavía al día de hoy no creo escuchar con insistencia lo que significa una alerta rosa. Entiendo que hacía falta que se activara el IBS, que lo viéramos en pantalla, que viéramos un cintillo que decía alerta rosa, que se unieran más los medios quizás en ese asunto. No escuchamos en nuestros celulares la chicharra que ya todo el mundo escucha o se escuchaba antes con relación a la pandemia. Establecer que había una emergencia nacional y yo creo que eso fue un desacierto. Y te pones a pensar entonces en el acierto de esta cobertura, pues sin duda tienes que pensar que por la desesperación de esa familia el pueblo vio un sentido de urgencia. salieron de la comodidad de sus hogares a buscar qué detalles, qué podían ellos, en qué manera podían ayudar a esta cobertura y a la búsqueda de Keisla, McLean, que era la razón principal que nos movía a nosotros hasta allí. Y saber que en dos horas aproximadamente aparece un vehículo que según los vecinos en Canóvanas fue porque vieron en televisión ese vehículo, la tablilla, que jamás la voy a olvidar, ISS 641, pues sin duda fue un acierto. Que en 24 horas aparezca un cuerpo, que en 48 horas aproximadamente haya alguien cooperando con las autoridades federales y que en 72 horas aproximadamente se produzca un arresto. y yo quiero que ustedes me ayuden en esto, pero yo no recuerdo algún otro caso en el que se haya atendido un asunto como este con la celeridad que se atendió este caso. Así que sin duda para mí ese tiene que ser el acierto mayor. Cristina, ¿cuál es tu forma de observar esto, desde una perspectiva distinta? ¿Verdad? Nuria estaba adentro, tú estabas observando. Sí, yo creo que ciertamente hay que ponerle un contexto de cómo tradicionalmente los medios y los periodistas cubrimos la violencia de género en Puerto Rico. Hay que destacar que en este caso particular pues tiene unas particularidades por las personas que están involucradas y que son personas, hay una persona que es prominente, conocida, y eso, ¿verdad? Según nos enseñaron en las escuelas de comunicación, hace que algo sea más o menos noticioso, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que están involucradas en este tema? Y ciertamente eso tuvo mucho que ver con la cobertura y la atención que se dio a ese caso específico que no es la que tradicionalmente se le dan a casos. Correcto. Así que yo creo que hay que ubicarlo en ese contexto de cómo tradicionalmente hacemos una cobertura de violencia de género que no solamente informe, que no solamente ayude a involucrar a la ciudadanía, sino que también eduque en cuáles son las raíces de la violencia de género y qué cosas estructuralmente en nuestra sociedad permiten que eso se siga haciendo. Y los medios, los periodistas, tenemos mucho que aportar en eso específicamente. Silvia, creo que nos está escuchando, pero no la estamos viendo. ¿Dónde vos? No te estamos viendo en el Facebook Live. Vamos a tener que pedirte que si puedes salir y volver a entrar, a ver si eso soluciona el problema técnico. Ok, esto me había visto todo el tiempo, por eso no había... Sí, sí, lo sé, hay algo raro pasando. Vuelvo a entrar, vuelvo a entrar. Bueno, en lo que Silvia logra conectarse, un poco también el hecho de que en este momento en que se encuentra el país todavía sin salir de la pandemia en la que llevamos más de un año en cierro prácticamente, y con el rol protagónico que han tomado las redes sociales en nuestra vida y en todo nuestro cotidiano y nuestras funciones diarias, este sería también un momento único, ¿verdad? Un momento único en que se da esta hiperconectividad de los puertorriqueños y incluso de la diáspora. Cómo me imagino que vivir desde adentro, desde la cobertura, esta experiencia, Nuria, ha sido fuertísimo, debe ser fuerte para cualquier... Lo es para cualquier audiencia, para cualquier observador, y para ustedes que están adentro, que están viendo casi todos los ángulos y que están experimentando con la familia todo ese proceso... Sí, Carla. ...va a ser horrible. ¿Cómo te sientes tú como mujer, verdad, como persona, después de haber vivido eso este fin de semana? Mira, te voy a ser bien honesta, afecta, afecta. Porque nosotros fuimos invitados a la casa de Berylis, la hermana de Keish, la Madeline, y yo entiendo que los invitan con la intención de que hable únicamente la hermana, pero llego al apartamento y me encuentro que están los padres en un espacio, en una sala, extremadamente reducido, y tengo al compañero David Solís, que está en la puerta del apartamento, no hay espacio, no hay espacio para más, y me acomodo prácticamente debajo del lente. Se me hace un poco difícil la cobertura, no puedo estar en cámara, pero estoy escuchando, estoy al lado de los padres, que como ustedes pudieron ver, ustedes están en una desesperación, es el dolor más crudo que he podido experimentar como periodista, y cuando ellos empiezan a hablar y a dar información que es pertinente al caso, que se refiere a su hija como es, porque ellos entienden que está desaparecida, porque no es una conducta normal, y entonces empiezan a hacer señalamientos contra Félix Verdejo directamente, te das cuenta que el asunto se está complicando. En medio de ese dolor, uno tiene que de alguna forma separarse un poco y establecer, bueno, estamos en una alerta rosa, esto es una emergencia nacional y estás cubriendo de una manera que no cubres de manera cotidiana. ¿Qué es lo más que puedes hacer en este momento aprovechando que tienes el foro, que tienes el medio poderoso, porque hay una imagen? Bueno, pues vamos a concentrarnos en la muchacha. La última vez la vieron y todos esos detalles. Pero entonces tienes que ser un poco calculador en el sentido de que, bueno, pues si no sabemos de ella, ¿qué es lo más próximo que se debe saber? El vehículo. El vehículo. ¿Qué podemos hacer con el vehículo? Porque uno dice, si el cuerpo no aparece, o si el cuerpo lo han escondido, es más fácil que un vehículo. Pues comienzo a pedirles información sobre ese vehículo y recordarle al público que hay una joven desaparecida que está en un vehículo, un Kia Forte, gris oscuro, cuatro puertas, tablilla ISS 641 con una mancha en el bonete, con unos tambores en el retrovisor, con unas pegatinas de animales. Muchos detalles del vehículo que pudiera alguien identificar y como les dije al principio, que alguien se sintiera identificado, reconociera esta emergencia y que pudiera salir de su entorno y decir, bueno, pues este, caramba, sí, vi un auto que es el que están describiendo en las noticias ahora mismo y eso no es de aquí. Y eso en efecto fue lo que sucedió. Y ver que entonces lo que tú tradicionalmente haces, tomar notas y hacer las grabaciones, lo estás desarrollando al aire. Estás dando información para que el público coopere, pero estás viendo también que ellos están recibiendo a la misma vez llamadas. O sea, que lo que tradicionalmente se hace es un espacio que el público no tiene, no tiene, no entra a ese espacio. Lo está viviendo el país, exacto, no tiene acceso, lo está viviendo el país completo. Y la gente se va sintiendo identificada y siente que esa bien podría ser su hija o su hermana. Y sienten el deseo, porque lo vimos allí, de las llamadas continuas que estaban recibiendo. y eso te deja una sensación después de muchas preguntas, ¿verdad? De muchas preguntas, pero pues tranquila en el sentido de que por lo menos hicimos un trabajo que fue que apareciera por lo menos el vehículo y que entonces ese vehículo, esa evidencia hablara y dijera dónde podía estar Keisla, que ese es el norte, ¿verdad? Que estábamos en medio de una emergencia. Y pues sí, no te niego que ha sido drenante, ha sido fuerte, pero había que destacarlo y después encima estamos viviendo también la situación de Andrea y escuchando un audio que es desgarrador escuchar a un ser humano en el que siente que el sistema judicial te falla y tú lo único que tienes que decir es espero aprender esta lección, espero haber aprendido mi lección aunque sea lo que Dios quiera. Entonces eso te llega a la fibra de una manera fuerte, fuerte, pero yo entiendo que estamos en un momento preciso para continuar, hay que continuar educando, hay que continuar dándole paso a estos casos y yo creo que en mucho tiempo es la primera vez que yo siento que el país se puso en los zapatos de las mujeres, de las mujeres que han sido ignoradas por mucho tiempo y pues si es una situación que eso se resuelve, mi hija, pues yo creo que desafortunadamente con estos dos casos creo que hemos aprendido. Vamos a tener que hacer una pausa de menos de un minuto a ver si logramos conectar a Silvia porque la estamos viendo. No me ven. La estoy viendo en el, yo la estoy viendo pero la gente no la está viendo en Facebook. Vamos a hacer una pausa y a ponernos en mute a ver si logramos manejarla bien y para poder continuar en la conversación. Disculpen. Creo que estamos ahora si te veo. Ahora si. Bienvenida. Hola, saludo. Disculpen la tardanza. Estaba irónicamente y precisamente en el telorio de Keisla. Antes que nada, gracias Carla por la invitación. Un saludo fuerte Cristina y Nuria pues sabe que yo la quiero, la adoro y la admiro por sobre todas las cosas. Quiero decir unos puntos. Yo sé que yo las escuché y para no volver atrás tan verdad yo estaba escuchando a Cristina hay dos y hay que destacar dos cosas importantes dos factores que no son muy usuales y que demostraron hicieron que esta cobertura fuera lo que es primero el hecho de que exista una figura pública envuelta eso sin lugar a duda hace que que la historia tome más notoriedad uno, dos algo que a mí me impactó mucho y me impresionó la apertura de la familia eso no pasa mucho usualmente son más introvertidos más privados con toda la razón del mundo pero ellos eligieron ser vocales y ellos eligieron como decían hoy no caer en la ley del silencio y ellos eligieron decir la verdad no medias verdades y era importante que ellos dijeran la verdad aún con las críticas de la sociedad aún con lo que la gente pueda pensar porque ellos eligieron por sobre todas las cosas encontrar a Keishla y salvar la vida de Keishla porque ellos entendían que estaban en peligro y ellos en su discurso a mi juicio lograron eliminar todas las cosas o elementos que para la sociedad no están bien moralmente y para mí eso fue bien importante y hizo también que la cobertura y la opinión pública se volcara en la historia de Keishla ahorita comentaban sobre cómo se trabajan los casos de violencia en los medios sobre todo en televisión que es un poco quizás más diferente que prensa escrita no se trabajan se trabajan como notas policíacas ahora a mi juicio es que estamos aprendiendo a separar si es un tema policíaco cómo se trabaja si es si hay menores de edad envueltos si es un caso de violencia de género si es una policíaca por trasiego de drogas ahora es que yo entiendo que estamos cogiendo un poco de conciencia sobre que puede ser una policíaca pero no es la policíaca de trasiego de drogas o que te asesinan por acecho son casos de violencia de género y va desde la mesa de información desde los jefes hasta el comunicador que en este caso somos los periodistas o reporteros y creo que todos pecábamos de tratarla como dice el libro y creo que no ya no podemos seguir siguiendo el libro creo que hay que hacer sus excepciones y creo que hay que internalizarnos como comunicadores de de aprovechar el momento como decía Nuria para educar yo nunca había intentado no puedo decir que se logró intentado educar a un país a través de la televisión nacional en mi caso el sábado en la noche sobre la violencia de género llamarla por su nombre hay que a mí nadie me ha dicho no le puedes decir así eso no ha pasado pero como que hay un miedo como como que bueno violencia de género no violencia machista entonces hay que llamar hay que aprender a llamar las cosas por su nombre yo creo que este caso de todo lo malo que tiene y hay algo que se le puede destacar también es que llamamos a las cosas por su nombre y la gente se lo se le queda en la mente porque la gente no va a estar todo el día pegado o la gente no te lee la nota completa la gente te lee el titular y el primer párrafo la gente mira que me dijeron yo creo que se logró un poco dentro de lo bueno y lo malo en aciertos como decían ahorita que la gente identificara esta problemática social con su nombre y apellido violencia machista y violencia de género y violencia contra la mujer no había otro nombre que se le pudiera adjudicar a eso aún estando involucrado una figura pública que ese fue el otro reto la importancia de darle cara y rostro a Keishla no a Félix Verdejo no al imputado no a la persona que todos conocemos y yo creo que también un poco aprendimos a decir primero ella y después la parte policial la parte judicial y de tribunal creo que Cristina al principio hablábamos de aciertos y desaciertos obviamente yo creo que coincide con con todas las ganancias si se puede decir de esa manera o cambios vamos a decir que hemos podido observar en la cobertura de estos temas pero también queremos hacer una autorreflexión y pensar en cuáles son las cosas que debieron ser diferentes no sé si tú quieras comentar algunas de ellas de las que viste que más te llamaron la atención que fueron cosas que sencillamente deben ser todavía debemos cambiar sí yo creo que que como dice Silvia y también lo mencionó Nuria es una oportunidad ¿verdad? esto marca una nueva oportunidad para pensar cómo hemos hecho esto hasta ahora y cómo lo podemos hacer creo que que hay ciertamente una oportunidad de contextualizar sobre sobre lo que es la violencia de género y traer a personas expertas a hablar antes que traer abogados que se enfoquen en el proceso criminal en las posibilidades porque tenemos que considerar que esta persona que ha sido acusada va a tener ahora una cobertura de todo su proceso en el que se le dan una garantía ¿verdad? de protección a sus derechos así que tenemos que ver cuándo es la oportunidad de hablar de lo que implica la violencia de género de educar y yo creo que el punto de partida para hablar sobre violencia de género siempre tiene que ser la dignidad humana los derechos humanos tenemos que posicionarnos en favor de los derechos humanos y cuando hablamos de derechos humanos tenemos que recordar que en la declaración universal de los derechos humanos el primer artículo lo que nos habla antes de hablarnos del derecho a la vida nos habla de la dignidad porque la dignidad trasciende la vida las personas necesitan ser tratadas con dignidad aun cuando ya no están vivas ¿verdad? y eso tiene que ver mucho con cómo se habla de ellas cuando ya no están vivas cuando fueron asesinadas como las imágenes que se proyectan de ella de los cuerpos ¿verdad? yo creo que ese tiene que ser el marco desde el cual nos posicionamos para siempre hablar sobre violencia de género y en segundo lugar pues como mencioné ahorita educar con personas expertas sobre violencia de género que puedan explicar por qué muchas mujeres están en un ciclo de violencia de género del cual no pueden salir porque la manera en cómo comunicamos algunas cosas puede generar reacciones del público de las audiencias en las redes sociales en la gente en su casa comentando sobre si una mujer se buscó o si una mujer no salió del ciclo es mucho más complejo que eso ¿verdad? entonces necesitamos gente desde las ciencias sociales que nos lo expliquen o sea no se puede analizar todo siempre desde el punto de vista legal así que yo creo que hace falta así más presencia de personas expertas en la violencia de género en trabajar con mujeres víctimas y sobrevivientes y en tercer lugar lo que quería decir ¿verdad? además de posicionarnos en los derechos humanos de buscar la manera de educar lo tercero que quería comentar es que siempre nos debemos a las víctimas ¿verdad? y tenemos que tenerlas presentes cuando hablamos de estos temas que quienes nos están viendo muchas son mujeres sobrevivientes o que están en este momento en un ciclo de violencia así que lo que decimos y cómo lo decimos también tiene que ver con si las hacemos sentir culpables por el lugar en donde están y que piensen que si van a pedir ayuda van a ser revictimizadas o si por el contrario vamos a empoderar a darle a recordarle cuáles son las alternativas que existen para poder salir del ciclo de violencia Nuria una de las cosas que a mí por lo menos me debo decir que me chocó a nivel personal yo estaba con mi sobrina la tenía al lado cuando estaba mirando el teléfono y salían las imágenes del cuerpo de de Keishla flotando este cómo cómo creo que esas imágenes fueron de Telemundo si no son me corrige eso fue lo que entendí este pero en general o sea cómo ustedes vieron eso eso es al vi que otros medios no usaron esa imagen este yo sé que esto es un debate para los fotoperiodistas y es un debate en sí mismo muy importante pero quisiera tener las reacciones de ustedes sobre eso porque esa imagen para mí fue muy fuerte muy fuerte mira Carla ese día se cubría el primero de mayo y ya por lo menos Telemundo yo sé que tenía una cobertura extensa y tenían habían solicitado el uso del helicóptero que quizás eso le dio pues la oportunidad de tomar esa imagen si me preguntas a mí te voy a decir que no estoy de acuerdo con que se muestre esa imagen sí fuerte muy muy fuerte es que también impresionó tanto porque había toda o sea llevábamos ya tantas horas conectados en una expectativa se había estreado esa expectativa ¿sabes qué Carla? fue fuertísimo fue fuerte porque la primera vez que yo la vi la imagen de lejos lo primero que pensé fue en el uniforme de Grumar de las fotos que había visto ya y yo yo dije en mi mente no tengo duda que es ella el de lejos de lejos y no nos hubiese mostrado fuerte Silvia tú estuviste en escenas en momentos en que en que tu camarógrafo estaba captando imágenes de la familia de la familia en sus momentos más difíciles probablemente cuando cuando estaban en ciencias forenses este y tú en momentos dados incluso le diste instrucciones al camarógrafo de que no captara ciertas ciertas imágenes hablan un poco de eso para ser justas es verdad con la con han sido muchos días yo fui yo fui observadora el viernes y yo les aseguro que se aprende todos los días y de lo que aconteció el viernes era mi trabajo como como periodista y como ser humano y como mujer de evitar errores o situaciones similares a las acontecidas el viernes a mí me toca sábado y y lo digo porque aprendí mucho de 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 cómo se a mi juicio unas cosas se salieron de control y a juicio de la opinión pública yo vi una familia con una apertura inmensa el viernes ya el sábado no era la misma apertura totalmente entendible y yo me enfrento a a una familia que no quería hablar como el viernes pero yo no lo no lo puedo explicar uno va yo fui observadora el viernes me toca el sábado me doy cuenta que no quieren hablar y cuando me doy cuenta que no quieren hablar pues no me meto con ellos no me meto en su en su espacio en su perímetro claro la cámara de televisión tiene un lente con un alcance que parece que estoy encima de ellos viene el hermano a cuestionarle al compañero fotoperiodista el fotoperiodista no lo ve porque la cámara le tapa el ojo derecho por donde viene el hermano y el hermano vino ¿verdad? molesto con toda la razón del mundo y yo pienso en mi mente estoy hablando llevo una hora hablando ¿qué digo? y trato de calmarlo a él darle toda la razón del mundo y pasa ese suceso posteriormente el fotoperiodista vuelve a enfocar a la familia yo me doy cuenta y ahí es que yo no le grito sino como que le digo hey nos dijeron que no enfoque enfoca pero mira tú tienes gente a veces que te dice por el oído dame a la familia que eso es lo que la gente no entiende y aprendí en estos tres días a separar lo que la gente puede ver de la parte editorial del medio de comunicación a la parte que le toca el comunicado y eso es tan y tan importante yo jamás había visto una distinción tan grande o pocas veces como en estos días ya la gente sabía y como ella yo puedo yo trato de controlar lo que yo puedo controlar los que salimos en pantalla no podemos controlarlo todo y eso es una realidad y en lo que compete a mí traté intenté de hacer lo mejor posible que no es perfecto a veces fallamos que traté de identificar el mejor vocabulario de ser lo más sensible posible lo intenté en todo momento porque es que me dolía como decía Nuria te llega o sea te duele uno miraba esa familia y yo hasta aplaudía su valentía yo nunca había visto una familia entre comillas que rompiera todas las reglas ellos hicieron todo lo que una familia usualmente no hace hablarle a la prensa abrir sus puertas de la casa montarse en una lancha tirarse a la laguna llegar a la unidad marítima en Piñones llegar a Forense no había nadie en Forense que los atendiera porque la desesperación yo los miraba y yo decía la desesperación tiene que ser tanta y la empatía del comunicador tiene que estar a un nivel primero para 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 sensibilizar la situación que de por sí ella era sensible segundo para que ellos no se sintieran ofendidos y tercero para que la gente viera el dolor que está pasando esa familia y sobre todo lo que hablaba ahorita Cristina que esa mujer que nos estaba viendo que esa familia que sabe que esa mujer es parte de un ciclo de maltrato supiera que había alternativa porque que tenía que salir de ese de ese círculo y se juntaban muchísimas cosas pero aprendía a no callar si el camarero entiendo que lo está haciendo mal o que no es lo apropiado se lo digo y si la producción me pedía dame esto ya yo estaba un nivel que decía no ah pero lo tiene fulano yo no te lo voy a dar o sea yo mira en ese aspecto en ese aspecto yo quiero añadir a lo que Silvia dice y es que hubo un momento en que pues ya uno sabe que ya ya uno debe ir recogiendo y cuando eso sucedió este que la mamá me ve que estamos recogiendo ya ella no hay nadie más en la sala pequeña ella se me acerca y me dice tú eres mamá ¿verdad? yo le dije sí y me dice pues perdona a mi hijo que está alterado tú tienes que entender que está viviendo un dolor como lo estamos viviendo todos pero yo te pido a ti directamente como mamá que sigan en vivo por favor porque es la única manera que yo puedo mantener la búsqueda de mi hija activa ya habíamos recogido todo y uno pues en efecto se pone del lado de la víctima yo le digo al compañero tenemos que estar aquí y en efecto ya ya ha transcurrido un tiempo considerable tú buscas las palabras que sean más adecuadas perdóname que te interrumpa Nuria pero una vez tú tú realizas que que la cobertura de que quedarse ¿verdad? en la escena era era parte era parte quizás del desenlace de la situación también a nivel de de la producción de los canales la gerencia de los canales lo entendieron así desde el principio hubo que convencerlos o ellos querían quedarse ¿cómo fue esa dinámica? hubo hubo un tiempo considerable en el que entendían que estábamos al aire porque ya había información de que se trataba de del boxeador pero las circunstancias en las que se fue desenvolviendo esta historia entonces había una amenaza real y era un asunto de vida o muerte que el público entrara en este asunto para buscar así que esto se extendió contrario a lo que yo me imaginé que iba a pasar y cuando ya se escucha que el auto está pues entonces ya tú dices ya ya entonces la cobertura se mueve con el asunto del vehículo ¿verdad? y ahí es cuando estamos recogiendo entonces la madre nos dice por favor porque ya todavía no entra no no confía en que en efecto se trate del vehículo de su hija pero ahí es que ella nos dice por favor manténgase en vivo porque sigo recibiendo llamadas y dependo de ustedes para que que este caso no se no se quede aquí que nos vayamos a unos comerciales y bueno se olvidó el asunto y ya pues y ese fue lo que nosotros respondimos a eso y esto un poquito Cristina nos encadena también en el tema del seguimiento de los casos de violencia de género y cómo se cómo se manejan por la prensa y por las autoridades sin duda esa reacción de la madre de Keishla un poco también nos apunta a la indefensión o al sentido de que de que la policía no iba a actuar como ella quería o como se necesitaba en ese momento y nos habla también de la tendencia que hay de los medios de un poco como hablaban al principio de cubrir los temas de violencia de género como policiaca simplemente dando cuenta del resultado de un asesinato ahora mismo por ejemplo el observatorio de equidad de género publicó un informe que documenta ya unos 18 casos de feminicidios en Puerto Rico en lo que va del 2021 ¿qué papel crees que juega el seguimiento de los casos de violencia de género y de mujeres desaparecidas? Sí ciertamente cuando miramos se han hecho a nivel internacional y de Puerto Rico muchos manuales y recomendaciones sobre cómo mejor cubrir la violencia de género desde la responsabilidad que tenemos las personas que somos comunicadoras y una de esas recomendaciones es darle ese seguimiento a por lo menos mostrar las consecuencias ¿verdad? cuando hay una convicción o denunciar el sistema de justicia todas las veces que no hay arresto que no hay acusación y que por lo tanto pues no hay convicción así que como dije al principio no podemos estar hablando de casos aislados o solamente de un caso sin ponerlo en el contexto de los demás casos y yo creo que esa información que provee el Observatorio de Equidad de Género que son 18 feminicidios 5 específicamente son feminicidios íntimos que se refieren a feminicidios perpetrados por parejas o exparejas pues es un contexto importante para traerlo siempre que hablamos de un caso de violencia de género para que se entienda que no es solamente el caso en el que está implicado Félix Verdejo ¿verdad? sino que esto se da en todo un sistema que sostiene la violencia contra las mujeres y también porque necesitamos como sociedad entender que la violencia de género es un crimen que tiene consecuencias o que cuando no tiene consecuencias ¿verdad? como en el caso de Andrea hay que rendir cuentas y entonces por eso es que insisto en que hay que verlo en un todo y el seguimiento yo sé y todas las que estamos aquí sabemos que el periodismo es una profesión bien precarizada en Puerto Rico y que las redacciones son cada vez más pequeñas y los periodistas destacados en policía en tribunales cada vez son menos así que hay que reconfigurar dentro de ese contexto cómo podemos mostrarle a las audiencias que si hay consecuencias y cuando no hay consecuencias tiene que haber una rendición de cuentas Mira, recientemente Cristina estuvimos haciendo un caso te voy a decir se hizo como el quinto reportaje a un caso de violencia entendíamos que es de violencia de género pero no se ha podido probar eso es un asunto eso es otra cosa una mujer que apareció en el 2013 el 22 de abril del 2013 Sonia Rivera aparece en una playa de Manatí en Mar Chiquita semidesnuda al cuerpo se hizo el reportaje inicial de lo que sucedió luego se le hizo un seguimiento porque pues obviamente no había pasado nada se hizo después otro reportaje en que a la redacción de Telenoticias llega una información que había un testigo pero que ese testigo luego se negó a hacer una declaración jurada y el pasado 22 de abril retomamos esa historia esta servidora fue a Mar Chiquita y me enseñaron exactamente donde era el punto y donde ella fue asesinada allí va un sobrino todos los años y coloca flores en ese mismo lugar y todavía ese caso sigue sin resolver de hecho hoy están hace ya o dos horas están en Aibonito en una marcha en honor a Sonia Rivera y a todas las mujeres que no que han sido asesinadas y que no se sabe del caso de ninguna de ellas y están reclamando justicia para ellas pero sí ya con relación a Sonia Rivera son cinco reportajes de seguimiento cuatro podríamos decir porque el primero fue inicialmente contar la historia y todavía con ese caso no pasa nada nada que definitivamente aquí el tema de el tema de que hubiera habido envuelta una figura pública que bueno eso yo un poco también lo pongo lo pongo en entredicho en el sentido de que Félix Verdejo pues sí era un boxeador pero tampoco era tú sabes una personalidad muy activa en términos sociales o incluso en términos deportivos estaba bastante fuera de la prensa hace un tiempo o sea que me pregunto un poco si 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 el elemento realmente aquí detonante del nivel de cobertura y de exposición de este caso piensan ustedes que fue la figura pública de Félix Verdejo o si hubieron otros elementos más importantes que yo creo que la familia y la primera alerta rosa ¿verdad? pero la familia en ese sentido de cara al futuro ¿verdad? para la la cobertura de estos temas en el futuro ¿cómo piensan que este caso ha marcado cómo en el futuro se van a estar cubriendo estos casos? ¿y en qué sentido ¿verdad? es que cada caso es muy distinto pero en este en particular uno esperaba ver un portavoz de la familia y no directamente las personas más cercanas funcionando como narradores y hablando directamente y tú le das todo el foro que ellos necesitan y quieren le permiten ¿verdad? así que tú yo entiendo que ellos estaban aprovechando ese espacio y este momento y lo tengo que contar así y esta es mi realidad y le pido al país que se involucre les pido de favor esta es nuestra única esperanza en este momento porque cuando llegamos allí estamos buscando una persona viva en mi caso ya el día siguiente para Silvia es un día distinto ¿no? pero en el caso de nosotros ahí hay un factor tiempo y es porque necesitamos buscar una persona viva estábamos en una estábamos en una cobertura sin precedentes con unos resultados sin precedentes ¿verdad? yo creo que el país debe recordar esta historia en el sentido de que si volviera a pasar que Dios quiera que no entender que hay una alerta rosa lo que significa y es detenernos como país para que la persona que vuelva a atentar contra la vida de una mujer sepa que uno no hay crimen perfecto segundo que aquí no aquí no se va a permitir porque se involucra todo el país y si ya vimos que es posible en este caso porque no puede ocurrir otra vez porque no podemos Dios quiera que no yo quiera que no que no haya que llegar a ese punto pero aquí la ovación se la merece el país el país que diligentemente habló habló y ayudó a la familia se sintió identificada yo creo que la familia es el factor clave y el factor que marca debería marcar el precedente de un antes y un después en relación en este tipo de casos incluso la propia policía decía el domingo o el sábado que ojalá situaciones como estas si se presentaran fueran familias como la de Keishla porque hablaron porque alertaron claro él no comentó que estuvieron tan dispuestos que hubo una cobertura como la que hubo pero fue clave lo que ellos dijeron y lo que dijo ahorita la verdad decir la verdad y obviamente también ellos muestran cómo se conocían cómo la mamá tenía cuando tú tienes una madre que tenga tantos detalles de su hija de 27 años eso abrió en mi opinión otra puerta para las familias y para las madres e hijas que estaban viendo eso y decían yo sé eso de mi hija se te lleva a preguntarte también yo le he tratado de buscar todo lo positivo a esta cobertura porque por lo negativo ya lo sabemos y espero que lo mejoremos pero si yo pudiera identificar otro punto importante yo no yo espero que cada madre que tenga una hija se haya preguntado cuánto sabe de su hija con quién sale para dónde si tienes redes si no tienes redes todo y abrió otra puerta otro ángulo otra visión social sobre cómo deben ser las relaciones intrafamiliares lo importante que era que mamá y hermana supieran todo de esa niña o sea era una cosa increíble tú ver cómo ellos hablaban y tenían todos los detalles así que sí yo espero que haya un precedente para que si ocurriera otra vez que esperemos que no ocurra eso sirva de base y de guía para esas familias que quizás se pudieran ver afectadas de de usar la la prensa o la situación a su favor para encontrarlas y ayudarles y otra cosa yo creo que es la primera vez que estamos hablando como dije ya en una ocasión estamos hablando de la alerta rosa estamos hablando de la necesidad de la discusión de educación en perspectiva de género estamos hablando de que la Junta de Control Fiscal eliminó unos fondos necesarios para la violencia doméstica y como la presión también hizo que se reasignara ese dinero estamos hablando de que ahora se están solicitando unas grabaciones de las vistas donde acuden las víctimas de violencia de género a un tribunal y ya ustedes saben todo lo que ha desembocado esto en el día de hoy o sea que hay unas discusiones paralelas que yo creo que siguen siendo importantes y que se están trayendo a colación y yo sé que este fin de semana hubo en las casas en este país discusión sobre estos temas más allá de la cobertura yo siento que hablamos con nuestros hijos y que le dijimos a las nenas hay que respetarlas y que a las nenas se les dijo tú también tienes que respetarlo incluyendo la conversación sobre la pena de muerte también que resurge porque la traen las autoridades federales como un castigo en este caso que un poco puede pensarse que es un poco una manipulación de la opinión pública en un momento tan tan sensitivo ¿verdad? y que entonces se traiga ese castigo que ya ha sido rechazado históricamente por los puertos claro por lo que he visto en las encuestas que se han hecho en estos días sigue siendo rechazado y me imagino que también esas fueron parte de las conversaciones en este intrafamiliares en este fin de semana ¿no? un poco ahora que que sabemos que esta persona que es la acusada y tiene todo tiene su derecho ¿verdad? a defenderse pero que por otra parte ¿cuál sería el castigo? y esa discusión ha sido también muy álgida diría yo este fin de semana porque estamos tan tan sensibles al ver un crimen tan horrendo que yo creo que hay mucha gente que de momento piensa sí, se merece lo peor ¿no? pero es muy oportunista traer en este momento pienso yo ese debate me parece a mí no sé pero yo creo que no yo creo que honestamente yo creo que aquí el asunto de la pena de muerte yo no creo que tenga mucho auge esa discusión no creo que esté los puertorriqueños sean muy acepten esta idea incluso los padres de que isla no favorecen la pena de muerte para para Félix Verdejo ¿verdad? y mire tan sencillo como recordar el caso de la tómbola a ese jurado número 10 que entre la cantidad de jurados que había ella dijo no no creo en la pena de muerte porque creo que ese muchacho es víctima de la sociedad o las razones que fueran que ella entendiera y el jurado un voto en contra y todos los demás a favor y no hubo pena de muerte no hubo la decisión o sea que yo creo que eso sigue en Puerto Rico a pesar de que hay en ese marco 11 a 1 pero esa persona decidió que no iba o sea que yo creo que aquí todavía eso es una discusión que el puertorriqueño no creo que esté muy a favor Cristina yo creo que tenemos muchos comentarios en las redes sociales tenemos más de 100 comentarios de la gente agradeciendo mucho esta conversación pero no me gustaría que que nos despidiéramos un poco sin reflexionar sobre dos cosas una sobre cómo la gente se puede involucrar en la prevención y en el manejo de casos de violencia en sus propios entornos en sus vecindarios en sus trabajos ¿verdad? un poco dar algunas guías porque la gente necesita también canalizar su frustración y su interés de que estas cosas no vuelvan a pasar por una parte eso y por otra parte ¿cuáles son Cristina si se te quedó en puntualizar algunas de esas mejores prácticas para una futura cobertura de estos temas de violencia de género? Sí yo creo añadiendo a lo que dijeron Silvia y Nuria algo que también trajo la discusión de todo lo que hemos vivido este fin de semana y esta semana es que estamos interpelando más a los hombres para que intervengan con otros hombres la realidad es que para hablar también de violencia machista tenemos que hablarle a los hombres no solamente podemos concentrarnos ¿verdad? en lo inmediato que sí decirle a las mujeres que están en un ciclo de violencia de género hay ayuda puede salir de ahí evalúa la posibilidad de un plan de escape llama a este número ¿verdad? hay posibilidades de albergue personas que te pueden ayudar eso es importante como también es importante crear redes comunitarias que apoyen a esas víctimas y que no necesariamente dependamos siempre de los tribunales y de la policía porque sabemos que fallan ¿verdad? así que que hay que establecer redes comunitarias sobre eso y entonces a mediano y a largo plazo esas conversaciones con nuestros esposos con nuestros novios con nuestros hermanos nuestros padres nuestros hijos son importantes pero más importantes las conversaciones entre ellos ¿verdad? porque quizá hay una persona que no le pega a su pareja pero cuando un hombre le envía una foto de una mujer que le tomó sin su consentimiento no dice nada ¿verdad? y hay mucha complicidad ahí y así también se sostiene la violencia machista así que es una educación una conversación en la que todas las partes tienen que estar involucradas y ciertamente tiene que haber una educación ¿verdad? porque además de los valores que se enseñan en la casa la escuela socializa ¿verdad? y complementa lo que en algunas casas no hay que es eso de la equidad así que que en términos de los recursos pues yo creo que las comunidades ¿verdad? tenemos que hablar más con nuestros vecinos y activarnos para ofrecerle apoyo a las personas que lo necesiten y bien pues continuar con esas conversaciones Silvia y Nuria ya así para cerrar Silvia primero tú un poco mencionaba al principio que ustedes como ¿verdad? se convertían un poco en protagonistas también de la cobertura porque eran las que estaban frente a la cámara con el micrófono narrando hablando entrevistando y un poco si nosotros como audiencia sentimos una sensación de estar drenados de estar frustrados de estar agobiados por la cobertura y por el caso me puedo imaginar cómo cómo se sintieron ustedes a ti particularmente te escuché en unos momentos perder la voz y estar completamente afectada mientras estabas trabajando como ¿verdad? ¿cómo se maneja todo ese dolor y todos esos sentimientos ¿no? bueno todavía no sé cómo se maneja uno lo vive como las personas que lo están viendo mira cuando me ha tocado este tipo de situación donde son escenas trágicas de mucho dolor de mucha tristeza yo no puedo pensar como como no puedo pensar como periodista ni como comunicadora yo pienso como ser humano y siempre me pongo los zapatos de esas personas y se quiebra la voz y te da ese dolor que le da a ellos porque estás ahí y sientes que estás invadiendo su espacio y que es una falta de respeto que uno esté ahí todo eso no lo tiene en la mente he decidido por ejemplo el sábado Carla decidí no hablar que fuera que fuera el ambiente lo que hablara que fuera sus gestos sus lágrimas todo lo que ellos pudiesen decir sin palabras era el mejor la mejor comunicación que se podía que se podía expresar aprendí hace unos años atrás la gente está acostumbrada a ver al comunicador y hay gente que te dice ah pero tú tienes que saber lidiar con estos trabajos y tienes que ser serio y nunca nunca quebrarte pues yo aprendí que no yo aprendí que uno tiene que ser un ser humano y si tú transmites eso eso es lo que le va a llegar a la gente y transmites la sensibilidad yo no era una reportera el sábado durante esas 12 horas inmensas yo traté de ser una persona que contaba una historia de la manera más sensible y de la manera más con más respeto que se pudiera dar porque la gente se cree que la gente opina o incluso uno le explica a los allegados de los familiares esto es nuestro trabajo y no nos encanta estar aquí pero nos toca estar aquí y si nos toca estar aquí intentamos o por lo menos muchos de nosotros de hacer lo correcto y de ser empático y olvídate del sonido y olvídate del visual ya yo aprendí a decir no y es bien importante que todos los que salimos frente a una cámara y que tenemos que tenemos el control de controlar eso eso que es tan pequeño que la gente no lo sabe pues controlarlo y controlarlo para bien y a favor y en beneficio de la víctima no de la audiencia no del comunicador y no del medio y el sábado fue fue una gran prueba fue una gran prueba y y nunca no voy a dejar de mostrar mis sentimientos no puedo no se puede en ese tipo de situación creo que es importante mostrarlo y que la gente sea empática antes había mucha seriedad y yo creo que eso también hay que romper con eso somos seres humanos y sufrimos y padecemos y si tú logras si yo logro transmitirte a ti lo que esa familia está pasando para que no te pase o con el respeto que se supone pues yo siento que hice mi parte ahorita Cristina comentaba algo y no quiero dejar de decirlo hubo muchos desaciertos en todas las coberturas yo espero que aprendamos de esto todos tanto las escuelas de los medios de comunicación como los que estuvimos presentes y yo creo que la empatía hace una gran diferencia a la hora de llevar estas noticias y estas informaciones el tono de voz tú puedes preguntar no lo que sea pero tú tienes un abanico de posibilidad de preguntas y si tú no lo haces con el respeto y el tono correcto no vale la pena tienes que evitar ofender tienes que ponerte en la posición de la otra persona y yo creo que es clave la empatía el tono de voz y cómo narrarlo y cómo contarla y Nuria lo logró el viernes Nuria dentro de toda la situación usted mire uno como comunicador trata de hacer su parte sin ofender al otro y yo creo que ese es el tan reto que tenemos yo creo que hubo una línea que Cristina mencionó al principio ¿verdad? que es el tema de la dignidad humana y cómo eso debe guiar las decisiones editoriales de cualquier medio en un contexto correcto de este tipo de cobertura y creo que podemos quedar quizás con ese resumen tan preciso ¿verdad? de pensar en la dignidad del otro de todos los otros que son parte de una cobertura Cristina quería hacer un comentario final sí añadiendo a lo que dice Silvia de la importancia de esa empatía también es súper importante que nos eduquemos ¿verdad? porque cuando hablamos de COVID de coronavirus de vacunas nos educamos en el tema que estamos hablando pues la violencia también tiene también tiene sus particularidades y necesitamos educarnos y hay material hay organizaciones que han desarrollado sus módulos para poder educarnos y hacer esto correctamente y entre esas recomendaciones que no quiero que se me escapen una de esas recomendaciones es no ponerle el micrófono la grabadora a la persona que ha confesado un asesinato ¿verdad? yo creo que que hace una diferencia el 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 captar el visual de una persona saliendo de del cuartel de la policía o del tribunal mientras das información que puede ser más útil que el ponerle el micrófono al frente cuando tú tienes la otra parte que es la persona que ha sido asesinada que no puede defenderse ni responder a lo que eso dice así que esa es una de las recomendaciones importantes no amplificar las voces de los agresores otra recomendación importante también es ver qué cosas que personas podemos tener en alternativa a los vecinos porque a los vecinos se les suele dar se les suele dar voz en las coberturas de crímenes de feminicidios cuando no son personas autorizadas no son fuentes confiables porque no saben las interioridades de lo que pasa dentro de una casa así que yo creo que eso es importante recordarlo que antes que tener un vecino podemos buscar una experta en violencia de género que nos ponga el contexto que yo creo que muchas veces en estas coberturas es de esas coberturas en las que tú tienes una fuente que no sabes que estás diciendo cosas opinando sobre un tema del que no tiene autoridad para opinar así que yo creo que eso es una de las cosas y esto yo pensaba que estaba superado pero en verdad no está superado no desinscriben pasional ni la mató por celos ni un arranque de coraje está documentado que la violencia de género el feminicidio es la culminación de un patrón correcto y también está estudiado que la mayoría de las veces estos asesinatos son premeditados y podemos ver el documento que nos mostraron el domingo de cómo supuestamente se ha desarrollado todo el asesinato de Keisla y podemos ver que hay una premeditación ahí y eso tiende a ser consistente en los feminicidios por eso no son arrebatos y por último quiero decir que los feminicidas no son monstruos y no son enfermos mentales y cuando llamamos enfermos mentales a los feminicidas a personas que actúan desde el machismo estamos estigmatizando a personas que sí tienen una enfermedad mental y que reciben tratamiento y que viven su vida normalmente así que eso también es mi sugerencia de verdad no lo digo yo está recomendado por muchas organizaciones que se han dedicado a evaluar cómo mejor reportar sobre estos temas gracias Cristina algún pensamiento final Nuria yo creo que con esto ya no te pediría sí bien breve lo que quiero decir es que estos casos también nos enseñaron que hay que escuchar a las víctimas a veces no queremos por las razones que sea que el país decida que no quiere pero hay que escucharlas hay que visibilizarlas y visibilizarlas y hay gente que se dedica a acompañarlas a los tribunales y bravo por esas que hacen eso escucharlas porque han sido y ya lo dijo Andrea notó a la juez con hastío y han sido víctimas del hastío del sistema judicial han sido víctimas del hastío en ocasiones en el empleo incluso entre sus familiares o sea que trabajan con vean con muchos estigmas con muchísimos estigmas y se quedan calladas y lo viven en ocasiones así y esa amiga de Andrea prácticamente pues le dio voz le dio voz a ella pero hay que escucharlas hay que escucharlas y yo creo que es el momento preciso para hacerlo de acuerdo creo que hay muchas lecciones de este proceso todavía quedan muchas también porque continúa el desenlace de este proceso como decía Cristina debería ser seguir ese proceso legal y ver cuáles son las consecuencias de este asesinato en el caso de Keisha y también en el caso de Andrea así es que les agradezco que hayan estado disponibles para esta conversación y Cristina verdad todas las cosas que nos compartes por ese trabajo que haces desde todas es importante claro que sí claro que sí en duda muy bien nos despedimos gracias a la gente que nos ha seguido por este rato y que están muy activos en las redes por favor compartan compartan esta discusión y comenten y trabajen a favor de la equidad así es que gracias buen día gracias Carla gracias por la invitación gracias Cristina y hola Silvia gracias gracias y excelente Cristina excelente más como tú por favor cuídense